Hola, ¿qué tal? Soy Wicho. Este canal va a tratar de cultivo, siembras, germinación, entre otras cosas. Nuestro primer video va a comenzar siendo cómo germinar un melón, semillas de melón. Así bien, la tierra principalmente no debe estar tan mojada, no debe tener exceso de agua, debe estar floja. Para que tenga suficiente oxígeno y no muera la planta. Así bien, vamos a proceder a poner las semillas. Aquí tengo tres semillas de melón. Tres semillas de melón. No debe estar ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero sí, tienen que estar acostadas. Yo en cada siembra pongo tres acostadas. Tres. No voy a estar paradas. Pongo poca tierra hacia arriba porque si estaba muy apretada no va... la plantita no va a crecer. Y lo que queremos es que crezca rápido. Vamos a hacer su primer riego de la semilla. Así bien. Apretamos un poco. Y listo. Luego procederemos a poner en un lugar un poco húmedo. Y después va a crecer. La planta, miren, aquí tengo dos plantas ya de melones. Esos tardaron aproximadamente... ocho días. Aproximadamente. Es muy rápido el crecimiento. Ya viene el melón. Este... nos aporta muchos beneficios. Como es la vitamina A. Va a tonificar tu piel. Manchas en la piel. Entre otras cosas. Miren. En este momento voy a enseñarles unas plantas que... ya tengo. Como les he dicho que crecen demasiado rápido. Vean. Estas son todas plantas de melón. Unas apenas tienen semilla. Vean. Las puedes ayudar, pero... mejor nada. Vean. Todos en el melón. Ya que llegue la primavera, vamos a empezar a... trasplantarlos. En un próximo video vamos a aprender... Bueno. Como va evolucionando la planta. Y... pues... De mi parte... ya sería todo. En este caso, pues... vamos a aprender... muchas cosas... de plantas, árboles, entre otras cosas. Bueno. Sería todo. Muchas gracias. Si te gustó el video... regálame un me gusta. Muchas gracias. Hasta luego.